hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa falda para una niña de un año aproximadamente para comenzar los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando 60 gramos también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros y por último una tijera para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar una cadena en mi caso será de 66 1 2 3 4 así hasta completar 66 pero esta cadena será múltiplo de 3 así que pueden escoger el tamaño que necesiten una vez tengamos la cadena lista yo les voy a estar mostrando con una pequeña muestra vamos a colocarla en forma recta y donde iniciamos ahí vamos a cerrar con punto deslizado ya nos quedó en forma de un círculo vamos a levantar 3 cadenas 1 2 3 cadenas lazadas y en cada una de las cadenas de base vamos a hacer un punto alto sacamos pasamos por 2 cerramos nos pasamos a la siguiente cadena sacamos pasamos por 2 y cerramos esto vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas un punto alto una vez terminemos con el último vamos a cerrar donde iniciamos en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar esta vuelta y así será como se verá vamos a levantar una cadena lazada y vamos a tomar ese mismo punto en relieve por el frente vamos a meter el gancho así de adelante hacia atrás sacamos la hebra sacamos pasamos por 2 y cerramos y ya tenemos el punto en relieve por el frente hacemos lazada el siguiente lo vamos a tomar por detrás metemos el gancho por detrás lo pasamos sacamos la hebra hacia la parte de atrás y hacemos el punto alto volvemos al siguiente por enfrente metemos sacamos la hebra pasamos una vez y cerramos esto es todo lo que vamos a estar haciendo un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por la parte de atrás hasta que lleguemos al final al llegar a la última vamos a unir encima del punto con punto deslizado para cerrar la vuelta y nos quedarán esta forma en mi caso le voy a estar poniendo una vuelta más pero cada uno decide el ancho que va a necesitar hago una cadena lazada y vuelvo a tomar ese punto que está por el frente así lo voy a tomar saco paso y cierro y ya volvemos a mantener el punto por el frente el que está por detrás así también lo vamos a mantener sacamos hacia atrás y hacemos el punto vamos a hacer toda esta vuelta y cuando lleguemos al final unimos con punto deslizado ya lista la tercera vuelta así será como nos habrá quedado desde donde nos quedamos cerramos con punto deslizado vamos a levantar tres cadenas lazada y dentro de ese mismo punto vamos a hacer un punto alto ya serían dos contando las cadenas dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros dos puntos altos 1 y 2 nos va a quedar en forma de una B o abanico dos puntos dos cadenas de separación dos puntos altos hacemos lazada contamos en la base 1 2 y en el número 3 vamos a hacer 1 y en el mismo lugar 2 solamente serán dos puntos lazada saltamos 1 2 en el número 3 volvemos a repetir lo que hicimos al inicio que sería el abanico hacemos 1 2 cadenas de separación y en el mismo lugar los otros dos puntos altos en esta forma nos irá quedando ahora lazada saltamos 1 y 2 y en el 3 vamos a hacer los dos puntos solos vamos a repetir la misma secuencia hasta que lleguemos al final una vez llegamos al final vamos a unir en la tercer cadena donde iniciamos con punto deslizado para cerrar la vuelta nos quedó en esta forma ahora nos vamos a deslizar por el siguiente punto hasta que lleguemos al centro del abanico levantamos 1 2 3 cadenas hacemos 1 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros dos puntos altos será repetir exactamente lo que está en la parte de abajo aquí ya tenemos exactamente el abanico igual que en la parte de abajo ahora hacemos lazada estos dos puntos que le siguen no se vayan a confundir con los del abanico son estos dos que están solo los vamos a hacer así como están encima del primero sacamos y hacemos 1 lazada y encima del siguiente hacemos otro y ya tenemos el mismo patrón volvemos al centro del abanico y repetimos el abanico esto vamos a hacer hasta llegar al final al terminar la segunda vuelta se verá así para la tercera nos vamos a deslizar hasta el siguiente punto después que cerramos con el punto deslizado pero esta vez no nos vamos a ir al centro vamos a levantar tres cadenas que corresponde a un punto y en el centro vamos a repetir el abanico para tener un total de 3 hacemos los dos que corresponden al abanico las dos cadenas una vez más 1 y 2 este siempre lo vamos a mantener que sería este solamente que en esta vuelta aumentamos un punto en el punto que está antes de llegar al espacio ahora hacemos lazada y en ese mismo punto que es igual que el otro vamos a hacer también uno para tener tres de cada lado y se verá en esta forma vamos a hacer lazada y repetimos los dos puntos que están solo los vamos a mantener solos hacemos uno y al otro hacemos el otro punto solo ahora volvemos a repetir lo que hicimos en esta vuelta lazada en el punto que está cerca de él las cadenas de separación o del espacio ahí es donde vamos a hacer el punto alto y luego en el centro volvemos a repetir lo que sería dos puntos dos cadenas y dos puntos luego que tengamos esto en el punto siguiente del mismo abanico de abajo hacemos también el punto solo para obtener un total de tres así vamos a estar haciendo toda la vuelta hasta terminar ya terminada esta de hacer la vuelta así se verá van a calcularle el ancho que ustedes si la quieren bien ancha van a seguir aumentando se pasan al punto y hacen el aumento hasta el final pero en mi caso ya la voy a dejar de este ancho porque no la quiero demasiado con vuelo ahora solamente me deslizó un punto y me deslizó hasta el último punto y lo voy a mantener de la misma forma un punto encima de este que está cerca del espacio y la ve en el medio para seguir manteniendo tres si ustedes la quieren a seguir haciendo ancha en este que está antes del último ahí van a hacer uno en el último hacen uno y sería la manera en que iría aumentando nos vamos a pasar hasta este punto levantamos las tres cadenas y ahora en el centro volvemos a hacer el abanico y vamos a seguir manteniendo tres que sería uno en el punto dos separados por dos cadenas y dos en el espacio y encima del punto otro punto para completar los tres donde están los dos puntos solo los vamos a mantener solo por el largo deseado una vez hayamos llegado al final vamos a unir con punto deslizado donde iniciamos cortamos cortamos la lana y hacemos el nudo lo mismo la podemos esconder que cortar así será como se verá ya terminada en mi caso yo le puse 10 vueltas aquí las pueden ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pero cada uno va a decidir el tamaño o el largo que va a querer usar también podemos tejer lo que sería un cordón o usar una cinta y la vamos a colocar por dentro de estos puntos en esta forma así por detrás esto lo vamos a usar para poderlo ajustar a la cintura de la niña ya si es un poquito más chiquita o más grande y podemos también decorarlo con algún muñequito en la parte de abajo con una flor en la parte de arriba como les he mostrado en otros vídeos y también se verá muy bonita una vez lista así nos habrá quedado queda bien bonita y es bien fácil de hacer comentenme en qué les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo vídeo